Vamos a jugar Resident Evil AIDA's Mod. Se trata de un mod, como su propio nombre indica, en el que manejamos a AIDA1. A ver. Se ha parado esto. Espérate que le doy otra vez. A ver, ¿por dónde iba? Lo dicho. Se trata de un nuevo mod en el que manejamos a AIDA en los laboratorios de la mansión del primer Resident Evil. ¿Cuál será el objetivo? No tengo ni puta idea. Pero vamos a probarlo. Vamos a ver qué pasa. Laboratorio Reserva de Arklay. Nuestra organización ha interceptado reportes de un accidente en el edificio. Es la oportunidad perfecta para infiltrarme en el edificio y asegurar los datos para nuestro propio beneficio. A ver. Vale, que sí. Que la experiencia que ha ganado en previas visitas hará que esto pueda ser importante. Y no sé qué del novio que se llama John. No sé exactamente lo que ha pasado en el edificio. Debo ir con extrema precaución. Buena suerte, AIDA. AIDA1. AIDA, wait. ¡Pasa! ¡Ale! Aquí estamos con AIDA. ¡Mírala! ¡Qué maja ella! No puede ir para allá. ¿Y esto qué es? Una caja de bengalas. No necesito usarlas. Todavía. ¡Todavía, AIDA! No sé qué tan largo será este mod, ¿eh? No sé qué tan largo será este fanmate. Vamos a ver. Vale, por aquí de momento no hay nadie. Estoy dentro del edificio. No hay señales de supervivientes. ¡Uf! Hay silencio. Mucho silencio. Procediendo con la misión. Entendido. Ten extrema precaución. Sí, sí. La tendré, la tendré. Aunque de nada me va a servir. Vale, ¿qué tengo que hacer? ¿Bajar a los laboratorios? Supongo que sí. Hay una escalera. ¿Quieres bajar? ¡Y es! ¿Puedo acceder a los baúles? Está cerrado y no se abrirá. ¡Oh! ¿What? ¿Hunk? No, Hunk no es. Hunk es más duro que eso. El cuerpo de un miembro de un agente del servicio de seguridad de Umbrella. ¡Hombre! Espérate, que me pica la oreja, zombie. ¡Respétame! ¡Aspet me, please! ¡Ojo! ¡Aparta! ¡Hijo de puta! ¡Joder! ¡Buah! ¡Me han hecho un sándwich de Eida! ¡Qué rico! ¡Hijo de puta! Voy a matar a este. Ya que le he... Ya que le he herido... ¿Está muerto? Sí. ¡Aaah! Inesperado, ¿eh? ¡Oh, oh! ¿Está muerto? ¡Qué blando, ¿no? ¡Voy en peligro ya! ¡Eh! ¡Ya va! ¡Eh! ¿Pero qué pasa? ¡Duro, tío! ¡Claro, Eida es más blanda! ¡Mira de un bocado! ¡Me ha puesto en naranja! ¡Me ha puesto en naranja de un bocado! ¡Pinta! O sea, vamos a poder guardar la partida. Pues... Está electrónicamente cerrado. Puedo abrirlo con el ordenador del laboratorio. Venga, va. Y me sé la contraseña, ¿eh? ¡Cállate, cállate! ¡Por favor! ¡Pasarme en paz! Está cerrado. Necesito encontrar... La llave de la habitación de Jones. ¡No! La llave de Jones. Tu llave. Está electrónicamente cerrado. Puede ser abierto con el... Vale, con el ordenador. ¿Y esto se puede abrir? No tengo los códigos. ¡Ojo! ¿Van a estar los discos MO? Tiene pinta, ¿no? ¡Guapo! A este me lo voy a cargar. Por lo menos a este. ¡Está vivo! Vale, ya no lo está. Aquí puedo. Está cerrada. La puerta dice laboratorio. Vale. Mira, yo me voy a cagar en todos vuestros muertos. Está cerrada desde el otro lado. ¿What the fuck? ¿Por qué hay un tentáculo ahí? ¡Ah! Creo que ya sé por qué hay un tentáculo ahí. Porque este va a tener algo, ¿verdad? Hay marcas alrededor de su cuello. Parece que fue estrangulado hasta la muerte. Ah, pues no. No tiene nada, ¿no? Que a mí sale el tentáculo. ¡Uy! ¡Uy! ¡Joder! Yo que he ido al cuerpo... Lo decidido está cerrada. La puerta dice sala de operaciones. ¡Gira, gira, 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 gira! ¡Hijo puta! ¡Bueno! ¡Hala! ¡Qué rico! ¡Hala, hala, hala, hala! ¡Madre! ¡Tenía hambre, eh! ¡Flipad! Bueno. Pues nada. Volvemos a intentarlo. No pasa nada. No pasa nada. A ver. Voy a probar aquí a ver si esto se abre. ¡Anda! Nota del investigador. Bueno, carta. No puedo creerme esto. ¿Qué demonios ha pasado? El edificio entero ha sido puesto en cuarentena porque hubo un escape del virus T. A ver. Ninguno pudo escapar. Ni siquiera el jefe de investigadores. A ver. No me quedaría aquí bloqueado. No me importa lo que diga el USS. El Umbrella Security Service. Nos vemos pronto, ¿eh, Emily? Pobrecillo. A ver. Parece como si ha sido disparado mientras intentase escapar. Y vamos. Que le hicieron pupita en el pespueso. O no hay nada más. No sé cómo ha hecho esa activa diña, ¿eh? A ver. No. No le he podido... No le he podido engañar, ¿no? Vale, puedo entrar aquí. No, mal. Plim, 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 plim. Plim, 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 plim. No voy a guardar, ¿eh? Me niego. Ah, que se puede abrir este baúl. ¿Qué guarda eso? Pillar este spray. Bien rico. No hay nada por aquí. Una antigua cinta de guardado. Cinta de guardado. Máquina de escribir. Cinta de guardado, ¿eh? Cuidado. Vale, estos son fáciles de esquivar. Está cerrado. Me gustaría cargarme aquí en medio. A ese sí que me gustaría cargármelo. A este. Vale, ha muerto. Vale, ¿y dónde tengo que ir entonces? ¿Qué le haces? Espérate, hijo. Tengo que ir al laboratorio, ¿eh? Tiene toda la pinta. A ver tú. Me voy a esquivar, ¿vale? Ahí. Sí que tengo que ir, sí. Sí que tengo que ir al laboratorio, sí. Vamos a ver. ¿Qué hay aquí? ¡Ay! Vale, ya sé lo que va a tener este. ¿Una llave o alguna historia? ¿Qué? Míralo. Llave de la sala de operaciones. El cuerpo de un investigador. Tiene marcas de mordidas por todo el cuerpo. Vale, que sí. Ya sé para dónde es esa llave. Adiós. Esa es para esta puerta. ¿Ves? Descartar, sí. Por favor. Vamos para dentro. ¿Y aquí qué? Ah, el típico puzzle este. Hay que hacerlo. Venga, va. Hagámoslo. Vale. Ahora la voy a pegar. ¡No! No me acordaba que se podía pisar. La virgen. A ver. No me acordaba. ¿Esto la puedo mover desde aquí? Creo que no. Creo que no. No. Espérate un momento. Vale. Ahora la pegamos. Esa por ahí. Y ahora esta. Lo que tengo que hacer es. Llegarmela para acá. Ahí. Ahora venimos por este lado. La acerco para acá. Voy a quitar la escalera del medio. Ahí. Y ahora tengo que traer la caja. Joder, qué paranoia de puzle, eh. Pero es así en el original también. Este puzle no ha cambiado. Un poquito más. Ahí te diría. Y ahora... La empujamos. Ahí está. Y ahora la escalera la tengo que mover para allá. Para poderla mover así. Vale. Ahora la bajo. Ahí. Y creo que así encaja de puta madre. Ahí está. Ya te digo. Hay un conducto de aire. Quieres entrar. Y es... Vale. Voy a coger las balitas. Hacen falta. No hay nada más. Y por aquí... ¡Oh! Un flipado. Ah, ya lo he matado. No tiene nada. Joder, me creía que iba a tener un objeto, tío. Mira dónde está el objeto. Eh... Llave de la sala. Creo que es para la de... Donde ponía John. Una máquina que necesito... Un disco MO. Bueno... Ha abierto. Y ahora me vengo por aquí. ¡Uy! Se me olvida que está ese ahí, eh. Se me olvida el perraco. Es para aquí. ¿Ves? Bien. Vamos para adentro. Si encuentro otro spray... Cuidado, cuidado. ¿Tú quién coño eres? Este científico es... Cuidado, eh. O sea, el botón. Sí. Tenemos aquí, a ver. Vale. Llave del laboratorio. Bien. ¿Algo más? Hay como una nota ahí. Carta de John. O sea, este es John. 8 de junio de 98. Querida Ada. Eh... A ver. Al momento que leas esto... Sería algo diferente. A ver. Hoy el test se volvió positivo. Como yo esperaba. A ver. Eh... Me siento como que me vuelvo loco cuando pienso que me voy a convertir en uno de ellos. A ver. Eida, tú no estás infectada. Y espero que nunca lo estés. A ver. En caso de que seas la única que queda. Coge el material en la habitación de datos visuales. Y vete a la sala de energía para operar el... El sistema del gatillo. Ay, Green. Eso es gatillo, ¿no? Antes de que tú escapes. Y haz todo esto public... Haz... O sea, publica todo esto en los medios. A ver. Si todo está en orden... A ver. Todos los cierres pueden ser abiertos con el sistema de seguridad. Puedes hacer al sistema... Si te logeas con mi nombre... Eh... Y la contraseña. La contraseña es tu nombre. Eso ya lo sabía. A ver. Para desbloquear la puerta en el B2... A ver. Donde está localizada la data visuales. Necesitas acceder con nuestros nombres primero. Y entonces meter otro password. He escrito el código cerca o algo así. Estoy seguro de que lo entenderás fácil. Esta es mi última esperanza. Si me encuentras completamente cambiado, por favor, mátame tú misma. Password? Vale. Pues no va a ser mole el password, yo creo, eh. John, lo siento. A ver. No te merecías esto. Necesito encontrar... Eh... Una muestra del virus T. Datos de reserva y fotografías. Entonces necesito volver al helipuerto para la extracción. Este es John. Oh, pobre John, como acabado. Yo te mataré, John. No sufras. No le doy. Yo te mataré, John. Tranquilo. Qué duro es. Qué duro es. Es durísimo, tío. Pero what? Es que no me la quiero jugar. ¿Muerto? No. Pues vas a perder la cabeza, John. Ay, mira. Y se queda aquí la cabeza. Qué bueno. Buenísimo, eh. Hay un botón. Lo pulsa. Yes. Va a ver. Ah. Vale. Eh. No. Vale. La P, la M, la A rara. P, M, A rara. A ver un momento. P, M, A rara. Segundo. P, M, A rara. Un momento. Se me ha olvidado, se me ha olvidado. No. La P, ¿cuál era? M. P, M, A rara. Mal. ¿No? Va a ser mole la contraseña igual. O sea, mole me río, eh. A ver. P, M, A rara. C. Me lo voy a apuntar, me lo voy a apuntar, me lo voy a apuntar. Dame un segundo. Cuadernos y movidas. Ver estas cosas, tío. A ver. One second. Vamos a ver. A ver. P. C. A rara. Concretamente. A rara. Solo este. Así. Y la cruz. Vale. Eso es lo que pone por aquí. Un segundo. Voy a poner los cascos que no los he puesto. Vale. A ver un momento. Quiero revisar el cuadro. Vale. Y en el cuadro es. Fecha. Y. M. O aquí es. A rara. Esta rara también. Otra C rara. Vale. El palito este. Una M. Luego abajo pone como algo así. Max. Lo que pasa es que la M es rara también. M rara. A rara también. Una X un poco extraña. Luego. La P. El cacharrito este. Otra M rara. Es así y así. Y la X rara. No. Una A primero. Una A rara. Una A rara. Y la X rara. Vale. Ahí está apuntado. Eh. Que se vea. No sé si se ve. Pero ahí está. Ahora. Vamos a ver. Pulsamos el botón. Yes. Entonces. Vamos a ver. Sería. La P. Sería. Una W. W. Esto hay una P. Así que. Luego la M. Sería una E. W. ¿Qué más? La A rara. Sería. Una A. W. 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 No es mole. No es el mismo código. Luego la C rara es una P. W. W. Luego el coso este es una O. Wipon. Wipon. W. A. P. Y no me acuerdo de lo otro. Sí. Es Wipon. La clave es Wipon. Mira. Y esto es una N. ¿Ves? Ahí está. Espérate. Para que lo veáis. Ahí está apuntado. ¿Veis? Se ha apuntado. Allá arriba la clave. Y aquí todo lo que pone en el cuadro. Para no perderme. Es Wipon. Ya sabemos cuál es la clave. Ala. Vámonos Eida. A la verga Lupe de aquí. Y ahora hay que ir al laboratorio. Ala. Ya lo tenemos apuntaísimo. Uy. Por aquí no es. Por el otro lado. Gilipollas. ¿Qué tengo? Llave del laboratorio. ¿Verdad? Wipon. Pero si la segunda era una M. Era la misma que la M de Man. ¿No? Espera. Vale. Abrimos esto. La llave esta. La descartamos a la verga Lupe. Y nos metemos. No. Porque mira. Lo tercero. Es la A rara. Y la A rara. Que iba aquí. Era una A. ¿Sabes? ¿Entiendes? Sí. Es Wipon. Arma. Arma en inglés. Ahora lo probaremos. De todas formas. Esta computadora puede ser usada para abrir las cerraduras eléctricas. La enciendes. Y es. Mira. Mira las manos. Qué bueno, tío. Umbrella. Oh. Qué bonito. A ver. Venga. Venga. Por favor. La lentitud. Login. John. Está la J. On. Era con la H después de la O, ¿no? Si no mal me equivoco. Password. EIDA. EIDA. Esto es igual en el original. Esto no lo han cambiado. Es igual que en el juego original, tío. Y ahora tiene que hacer así, creo. Selecciona la puerta que quieres abrir. B2. Primero. Accediendo. A ver. Password. Wipon. ¿Dónde está la W? Aquí. W. A. Eh. Pon. A ver. Verificado. Sí. Es Wipon. ¡Hala! Fuera. La chuleta. Me la dejo ahí a un lado por si acaso necesitamos apuntar algo más. B2 desbloqueado. Ahora el B3, por favor. Abre el B3. EIDA. Hace así. Señala. Desbloqueado. Bien. Bien, bien. Está. Quit. Yes. Apaga el PC. Anda. No sé. No sé para qué quieres apagarlo. Pero bueno. Nada raro. Equipamiento de laboratorio. Nada raro. Nada raro. ¡Oh! ¿Qué es esto? ¡Ah! Un disco MO. Vale. Give me, give me. No hay nada aquí. La pedazo de taquilla. ¡Oh! ¿Onta? ¡Muestra del virus T! ¡Ojo! Equipamiento de laboratorio. Nada fuera de lo común. No sé qué. Esta movida no tiene nada. No. No va a haber más armas, ¿verdad? No va a haber más armas que la pistola. Apostamos. Varios químicos usados para investigación. Nada especial. Vale. ¡Ah! Ahora tenemos abierto el piso de arriba, que es lo primero que voy a ir. A quitármelo. Aquí. Vale. Vamos a ver. ¿Y aquí qué? Hay un panel. ¿Quieres abrirlo? Sí. ¡Hostia! Esto en containment lo tuvimos que abrir con un destornillador. ¡Hala! Y ahí que va a haber otra llave más. Bien. Una pantalla. ¿Pero puedo poner el proyector? Proyector. No, no tengo... No tengo la película. No la tengo. No la tengo. Otra llave. Ah, vale. Para la sala de energía. Bien. Un intercomunicador. ¿Y aquí qué hay? Sistema de seguridad. Nivel 1, basement. Helicóptero. Puerto del helicóptero. Ejecutivos y oficiales del gobierno. No solamente son los que pueden ir al helicóptero. Estas restricciones no son aplicables en caso de un accidente. El pasaje al helipuerto. A ver. Ah, ah. Nadie. Nadie será atendido por un... Eh... Consultante de investigación o un director de seguridad. Los demás... Serán... Ah, no. Nadie excepto... Esos dos serán atendidos. Los demás serán disparados al momento. Elevador. El elevador se para durante emergencias. Nivel 2 del subterráneo. A ver. Ah. Eh. Y... Sí, que hay uno que está... Que tiene que tener jurisdicción del manager de la habitación. Prisión. A ver. En la división de sanidad controla la... La prisión. Eh... Eh... Los... Los investigadores... E. Smith, S. Ross y Albert Wesker. La A es de Albert. Deben estar presentes si el virus es usado. Eh... Bloqueo triple de puerta. A ver. Nadie está permitido entrar... A no ser que presente los documentos con el código. A ver. Se crean con una máquina especial de... De... Bah, sí. Lo de los discos M.O. Básicamente. Todos los supervisores del cuartel general pueden entrar a la sala de control. Esta restricción no será aplicable si el investigador de consultas ha recibido instrucciones especiales. Eh... Máquina de no sé qué. A ver. Nadie está autorizado a usar este código en la máquina que no sean los investigadores jefe. Eh... Que guarda el progreso del Tyrant. Puedes usar el virus T. Lo demás es... Eh... Es inleíble. Sí, vamos. Que está hablando de... En esa habitación es donde está Tyrant. Escondido. Básicamente. Espérate. Voy a usar aquí el disco M.O. que tengo. ¿Aquí lo tengo? Es aquí, ¿no? No. Pues ahí. Qué pollas. Qué pollas. Qué polla. Espérate. ¿Dónde usaba yo el otro disco M.O.? No muy lejos. Pero no me acuerdo. ¿Dónde? Oh, oh. Coño. ¿Y tú de dónde coño has salido, cabrón? ¡Hala, adiós! ¡Quipao! Ha venido desde ahí. Pero ¿cómo ha ido tan rápido? Vale, voy a usar aquí este disco M.O. Y así me lo quito. Sí. Ahí. Vasco de dos. A ver. Estoy seguro que... Cogerán las numerosas estrellas descendientes del cielo y la arena de no sé qué. Sus descendientes tomarán posesión de las ciudades de sus enemigos. Génesis 22-17. Pero creo que esto de todas formas se pone luego solo, ¿eh? No hay que hacer nada especial, creo. Creo. ¿Y qué era la otra puerta? ¿Cuál era la otra que había abierto yo? B2 y B3. ¡Ay, qué gilipollas! ¡No! ¡Hijo puta! ¡No me mates! ¡No me mates! ¡Perraco! Hostia, y no tengo curas, tío. No tengo curas. Creo que la otra que se ha abierto es esta, coño. Tenía que haber entrado antes. Tú vas a morir, lo sabes, ¿no? Lo sabes, ¿no, amigo? Ah, está muerto ya. ¡Hostia, todos los que hay, eh! Vais a morir, cabrones. Vamos, morid. A ver si le puedo dar un pinchazo doble a estos. Bueno, pinchazo doble no, pero por lo menos me cargaba uno. ¿Muerto? ¡Muerto! No tenéis objetos, ¿no? ¿Y esto qué es? Cajas con varios documentos. Nada útil. ¿Y esto qué es? ¿Un disco M.O.? ¡Sí! ¡Ah, no! Fotografía. ¡Ah, la fotografía que es verdad! La de Ada y John. Vale, esos son libros de no sé qué. Esto sí es un disco M.O., ¿verdad? Sí. Disco M.O. No hay una cura en esta habitación. ¡Qué triste, eh! ¡Qué triste! Vale, que sí. Que sí, que sí. Ahí estamos. Vasco de uno. I swear. By myself. Eh, me... Swear. Que swear, tío. Declara el Lord. El Señor. A ver. Eso es porque tú tienes... Tú has hecho esto. No sé qué de tu hijo, tu único hijo. Génesis 22-16. Ni lo traduzco. Que ni me apetece. Fatal, ¿eh? Fatal que no tengo curas. Pero voy a hacer un save. Tengo que ir, urgüente menete ya, a guardar. Tengo que ir a guardar. Madre, este. Oh, oh. Muchas balas estoy gastando, ¿eh? No me hace ni puta gracia, la verdad. Me he cargado antes al que estaba en el medio para evitarme esto y se me pone otro. Oh, oh. Hijo puta. ¿Estará vivo? ¿Estará muerto? Vale, está muerto. Bien. Bien, 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 bien. Voy a ir a guardar. Ya sé que no espero ni un segundo más. Voy a guardar que con todo lo que he hecho, tío, como para morir, ¿sabes? Vamos a hacer un save. No es que vaya muy bien de salud, pero me da igual. Voy a guardar esto de momento. Ah, bueno, que tengo una llave. Vale, vale, ahora la usaremos. Ahora vamos para allá. Voy a guardar primero que... Como muera, me da toda la risa. He ido a 0-1, tal, no sé qué. Muy bien. Vamos a guardar la cinta. Ay, que me pica la nariz. Solamente tengo la foto y el virus, ¿no? No tengo nada más aquí guardado, ¿no? No. Bueno. Pues vamos a la sala de energía. Saldrán las quimeras. ¡Hala! Bueno, está bien. La has desbloqueado. Mira, ya voy en peligro. Es que he sido muy paciente para esquivar a este zombie, ¿eh? ¿Saldrán quimeras? ¡Ah, no! Quimeras no, pero perros sí. ¡Oh! ¿Pero qué sentido tiene que haya perros ahí? No tiene sentido, ¿eh? Me cago en su puta madre. Menos mal que lo he guardado. Madre mía, si me llego a meter sin guardar me da un dolor. Cuidado con los perretes. No tengo nada para curarme, ¿eh? Es que no tengo nada para curarme. Cuidado con perrete. ¡Oh, Dios mío! ¡Lo que tiene este! ¡Hala! ¡Dame, dame la escopeta! ¿Quieres coger la escopeta? Hombre, claro que quiero coger la escopeta. Pero ¿qué pregunta es esa? ¡Dios mío! ¡Hasta luego, Lucas! ¡Uf! ¡Oh, no! ¡No! ¡Hala! ¡Muere! ¡Verraco! Nunca mejor dicho, ¿eh? ¿Lo habéis pillado? Mira qué spray más rico. Este va a ser para el nene. Este va a ser para el nene. ¿Dónde hay otro perrete? No le veo, ¿eh? No viene. ¡Cómo lo sabía! ¡Es que lo puto sabía, tío! ¡Es que lo puto sabía! ¡Y ya está! ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Mr. X! ¿Tú qué tienes? El tercer disco M.O. Claro. ¿Por qué lo dudo? Esa criatura debe haberlo matado. Es un sistema del elevador. John, lo siento, pero... No lo usaré. Vamos. Bueno. Cuidado con Tyran, ¿eh? Que está por aquí dando vueltas. ¿Dónde está? ¿He flipado? ¿Dónde está? Si lo mato, ¿me da algún objeto? ¡Hostias! No me puedo ir todavía. Vale, ya sé. Hay que cargárselo. Hay que cargárselo. ¡Oh! Hay que asesinarlo, sí. Vale, vale, vale. Vale. ¡Joder, chaval! Y encima es duro de pelotas. ¡Dios! Tengo cartucho. Me queda un cartucho. Uno. Bueno. Pues nada. A pistola. A pecholeta. ¡Hala, ha muerto! ¡Hala, verga, Lupe! ¿Me dejas algo? ¡No me deja nada! ¡Hala, qué pedazo de buitre! Podría tener un objeto, tío. Es que podía tener un objeto, no me jodas. Esa, la escopeta es para gastarla con este. Como me salga algo peor, verás qué risa. Verás qué risa. Como me salga algún enemigo peor. Adiós, perrete. Que la fuerza te ha acompañado. Vamos a usar aquí el disco MO. ¿Veis? Vasco de tres. Y traspasando todas las naciones de la Tierra. El Génesis 22-18. Muy bien. No me interesa. Adiós. Ese bocado gratuito. ¡Hijoputa! ¡Hijoputa! ¿Cómo voy de salud? Bueno. No sé si guardar otra vez, eh. Adiós. Que si no lo esquivo, viene el otro. Me acumula el trabajo. ¿Qué hago? ¿Guardo? ¿Hago otro save? ¿Qué decís? Voy a hacer un save. Venga, va. Sí, vamos a hacerlo. Estoy en amarillo. Es pasable. Vamos a guardar en otra granura. Por si las moscas... Tomado que me he quedado sin balas de escopeta. Pero bueno. Por lo menos... Guardamos. Y ahora voy a ir... A abrir la puerta. Que para eso he metido los tres discos MO. Hay que ir a abrir la puerta. Vamos, vamos, Eida. Rapidez, por favor. Por aquí. Hasta el final del todo. ¿Eh? Y ahora aquí. ¿Y quién va a ver aquí? Aquí están las celdas. Muy bien. Bonito. ¿Y quién hay aquí? ¡Ah! ¡Hay perretes! ¡Uf! No tiene mucho sentido que haya perretes. ¡Ah! Cartuchos. Chicos. Marquitas. Muy ricas también. Marquitas sobran. ¿Tú tienes algo, amigo? ¡Ah! La tarjeta. Es verdad. ¿Y para dónde era la tarjeta? Ahora que lo estoy pensando. ¡Oh! ¡Oh! Tenía que haber guardado. Ahora tenía que haber guardado. Ahora tenía que haber guardado. Pero bueno. El cuerpo de un miembro de tal. A ver. Tiene una bala en la cabeza. Parece como que se disparó a sí mismo. Joder. Pues sí que estaba desesperado, ¿no? Adiós. Adiós. ¡Uf! Vale. La tarjeta esta era para... ¿A dónde? Espérate, ¿eh? Me vendrá. Me vendrá. Tal vez lo temprano me vendrá. ¿A dónde es esta tarjeta, tío? ¡Ah! Para donde está Tyran. Creo. Creo que es para ir a donde Tyran. Hostia. Va a salir, ¿eh? Va a salir. Tiene... Vamos. No es que tenga pinta. Es que tiene todísima la pinta de que va a salir Tyran. Tiene toda la pinta. No voy a guardar. No. No lo voy a hacer. A ver tú. Déjame pasar, majo. Es para aquí abajo. Si no me equivoco, ¿eh? Si no me equivoco es para este laboratorio. A ver. Mírale qué majo. Cómo come. Cómo merienda. Sí. Es para aquí. No sé por qué suena el sonido de una llave. Pero bueno. Vamos para adentro. Esta ira no es otro Mr. X. Memorándum del soldado. Nuestra misión... A ver. Se supone que iba a ser una simple. Algo simple. De tener el edificio de investigación Arkle. Y poner en cuarentena a los trabajadores. Sin embargo, no estábamos preparados para esta misión. Nada preparados. No estábamos nada preparados para esta pesadilla. A ver. Los investigadores aquí están trabajando con algún virus. Que fue usado para crear Bose. Pero... Hubo un accidente y el virus se escapó. Muchos de los investigadores han sido infectados. A ver. Y convertidos en monstruos. No sé qué de mi equipo. Que creo que de su equipo también se han contagiado algo así. A ver. Pero aquí hay algo más aparte de nosotros. Hemos reportado esta situación al cuartel general. A ver. De que hemos fallado al contener la infección. Pero no nos responden. No nos queda mucho después de eso. Algo ha empezado a darnos caza. A ver. Parece que Umbrella... A ver. Está intentando finalizar esto. Y eliminar cualquier superviviente o testigo. Ya. ¿Y quién viene? ¿Tairan o Mr. X? ¿Quién viene? Mr. X. Bueno. Que es un Tyran también. Lo que pasa es que no está mutado todavía. Mira dónde está el Tyran original. Mírale. Bueno. El original. Me explico. ¿No? Otro disco. Ah. Ya me puedo ir. Ya lo tengo todo. Ya lo tengo todo. La foto. La muestra del virus. Y su puta madre. Lo voy a cargar a este. A ver qué pasa. Lo voy a asesinar. ¡Corre! Lo voy a asesinar para que darme a gusto. Diréis. ¿Por qué no usas escopeta? Porque me resulta muy raro que esté Tyran ahí dentro. Igual cuando suba del impuerto intento atacar. ¿Sabes? Es lo que no quiero. Ir a por Tyran con la pistola. Me cargo a Mr. X. Así a pistola y fuera. Ya caerá. No hay prisa. No hay prisa. No hay prisa. ¿Ves? Como ya caerá. No había prisa. Alá. Buenas noches. ¿Tienes algo? ¿Qué va a tener? ¿Qué va a tener? Pero si lo raro es que me sorprenda. Una criatura dentro de la cápsula No sé, no sé lo que ponía ahí Pues ya está, ¿no? Nos podemos ir a la verga lupe Yo creo que sí ¿Y tú cómo has muerto, amigo? No me das investigación, o sea Información, se ve que no Adiós, eh, que aproveche Voy a ir, voy a guardar otra vez Y me voy a ir para el helipuerto con todo Ya preparado Adiós, amigo, adiós, no me muerdas, cabrón Ahora que me voy a ir Vamos a ver, vamos a organizarnos Vale, me tengo que llevar esto Y esto Voy a dejar el cuchillo, me voy a llevar la cinta Bueno, si ahora cuando guarde la voy a perder Solamente tengo el cuchillo, ¿no? Hemos dicho, sí Bueno, pues vamos a guardar, venga Puedes guardar tu progreso con esto Usas la cinta, yes Las tres cintas, eh No sé si habrá más Como no haya más Hemos cagado Bueno, depende Igual voy al final ya, eh No sé por qué, pero me huele a final esto Que llevo todo, ¿no? Los datos de investigación La foto y la muestra del virus Puta madre Bonito, bonito Sí, sí No me lo esperaba tan cerca Pero menos mal que lo he esquivado más o menos Bien, la ha desbloqueado Ay, amigo ¿Qué te ha ocurrido, amigo? Te han hecho pupita en el pescueso Vale, 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 vale Te han hecho pupita en el pescueso, eh Vamos Eh, eh Uy No me lo esperaba ese cabrón ahí, eh ¿Tendrá algo si me lo cargo? No creo Pero voy a hacer la prueba Como lo he guardado ¿Dónde está? Ah, era el que había aquí muerto Ah, no O sí No lo sé Se ha vuelto a tumbar Estaba cansado Déjale, déjale que descanse Déjale que descanse El chaval Aquí, Eida Misión completada Preparada para la extracción Entendido Signos hostiles en el helipuerto Elimínalos a todos primero Y enviamos una señal cuando la zona esté limpia ¿Cómo? Signos hostiles Ay, Dios mío Que va a salir Tengo miedo, Pedrito Tengo miedo, Pedrito A ver ¿Quién es? ¿Otro Mr. X? Supongo, ¿no? Vale, dame la... Dame la ventana Primero ¡Hostias! Oh, es Mr. X Pero... Es la versión mutada de Tyrant ¡Oh! ¿Qué había ahí? ¿Qué es esto? ¡Oh! ¡Oh! Lo necesito Lo necesito No tenía que haber cogido eso ¡Hala! ¡Qué hostia! Bueno Está bien Bueno, está bien Venga Aceptaremos pulpo Lo voy a poner así Joder, tío Me he ido a atacar cuando me he curado Voy a morir, eh ¡Uf! ¡Oh! ¡No, no, 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 no! ¡Eso te ha dolido, eh! ¡Ya! 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 Está vivo Mira cómo me mira Mira cómo mueve la cabecita Está vivo, eh Tenerlo en cuenta Que está vivo O no No sé Es raro, eh Me supone que está vivo Pero no sé No, no está vivo, no Es así el mod O sea No pasa nada ¡Hala! Vámonos Hostia, pues no salía Tyrant como tal O sea, el que conocemos Pero sí que ha salido un Mr. X especial Te mete hostiones como panes, el cabrón Ahí vienen a por nosotros ¡Gelicóptero, helicóptero! Ahí viene el helicóptero ¡Ay, la sombra! Ya estaría, ¿no? Supongo A no ser que pase algo más Tiene pinta Después de sobrevivir a los horrores De la Del extra investigación de Arkle Y completar su misión Eida empezaría A cuestionarse sus acciones A ver, la muestra del virus T Ahora está en Posesión de otra organización A ver ¿La usarán con el mismo propósito que Umbrella? A ver ¿Será que esta pesadilla no ha hecho más que comenzar? Fin de una pesadilla es el preludio de otra Muy bien ¿Y qué más? Septiembre de 1998 Raccoon City Virus G ¡Oh! Lo ocurrido en el 2 Básicamente En el 2 y en el 3 Recordemos que el 3 Transcurre poquito antes que el 2 Hemos creado por Aidan Watkins Tal y cual Gracias especiales Oye, me ha gustado, eh Me ha molado, tío Me ha molado este Bastante, te diría yo, eh Claro, Aida se supone que trabaja ahí Pero realmente ella no es una Una científica Es Es una espía Y ella lo que está ahí es Para coger muestras y cosas Es a lo que se dedica ella Gracias por jugar No, no, no A ti A vosotros Por crear estas cosas, tío Que gracias por jugar Agradecido a vosotros Tiempo total 32 minutos Poco me parece Número de guardados 3 Y ya No me dais No me dais rango Ni polladas Ni nada de nada, ¿verdad? No tiene pinta, eh Yo Ahora le doy al botón Y me manda al menú principal Apostamos Bueno, lo de guardar Aida 0-0 Tal y cual No sé qué Nice Ala Pues nada Mod de Aida ha pasado Ha estado bien Me ha gustado, la verdad Es cortito No es que sea de estos Super largos que sacan De los que he jugado Este tipo de mod De momento Mortal Knight Es mi favorito Es el que más me ha gustado De todos los que he jugado Pero este ha estado bien Es cortito Pero es curioso Te muestra la Adiós Ya le ha dado un venazo Bueno, no pasa nada Te muestra la Como un punto de vista De Aida Donde va A buscar Muestras Para incriminar Umbrella Se encuentra con John Convertido en zombie Ha molado No ha estado mal La verdad I am the soul That is the proxy The proxy Black clouds In isolation I am reclaimer Of my name Born and blaze I have been blessed My 50 questions I didn't have to I have been bunched I am prophet Minha Te marks Would no I can bring If you did Gracias.